existe la posibilidad real de que el Fútbol Club Barcelona se transforme en una sociedad anónima. ¿Por qué? Primero porque, te lo decía recién en el directo, el abrazo grande a todos los que están viendo el video después en el canal secundario, el abrazo grande para todos, suscríbete y dale like. ¿Por qué digo que se puede ir rumbo a una sociedad anónima al Barcelona? Primero porque va a sacar un préstamo de 100 millones de euros, que en principio sería el dinero que Nike les va a pagar por estar teniendo la equipación y el patrocinio con el Barcelona. Entonces, ¿qué hace? Adelanta esos 100 millones para después, supuestamente, pagarlos con el dinero de Nike, en principio. Pero eso yo creo que es un error, porque va a traer un dinero, se va a quedar con dinero y anda a saber si después lo va a usar realmente para pagar eso. Esto pasa muchas veces en política, lo ves con los políticos de turno, que hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la plata o el dinero no es de ellos y el dinero es de otro. Con el dinero de otro, todo el mundo es buena gente, todo el mundo lo regala, todo el mundo es caritativo con el dinero de otro. Pero con el suyo no. Y en este caso la porta, yo creo que está errando el camino y está quedando como si fuera un niño chico. Esto es un ejemplo claro de que la porta tiene arranques de niño chico. Mirá lo que te digo. El breve encuentro sale de la porta y Xavi podría empezar a cambiar el destino del técnico del Barça. Esto sale ayer, yo digo esto tiene que ser broma, porque me parece poco serio, de verdad que me parece poco serio, que digan que la porta se reúne con Xavi y se reúne pocos minutos porque la porta se sentía mal. Entiendo que se pueda sentir mal, pero me molesta de sobremanera que los canales que sean afines al Barcelona o a cualquier equipo, traten a la gente por idiota. Vos sos del Barcelona o sos del Madrid o sos del cuadro que sea y no sos ningún tonto. Si un señor como la porta se pudo aguantar 90 minutos sentado en un pupitre mirando un partido, se puede aguantar una hora más hablando con el técnico de su equipo por lo pronto. Porque si no, lo que yo tengo que pensar es que es un niño de 5 años tomando decisiones como si fuera un adulto. Y esto es un problema para el FC Barcelona, por lo menos para mí. ¿Y por qué te digo que es un problema? Porque estás teniendo un tipo que no tiene la madurez suficiente para ir y decirle a Xavi, mirá Xavi, la verdad que no se equivocamos, te tenés que ir. Ahora, lo que está haciendo la porta, que en este caso me enoja muchísimo más, me hace acordar la porta a uno de los primeros jefes que yo tuve en España. Para los que no saben, estoy viviendo en España. Y uno de mis primeros jefes, la verdad que es un ser despreciable con todo mi ser, lo detesto. Era muy similar. Él trataba de hacerte a vos un daño psicológico para que vos hicieras tal cosa. En este caso, que te vayas. No te lo decía porque no tenía lo que hay que tener, lo que tiene por generar un gerente, un director de verdad, para decirte las cosas. Un hombre o una mujer, pero sí una persona madura. Capaz que la palabra es una persona madura. No tiene nada que ver con género, sino con madurez. De ir y decirte, mirá, la verdad que está todo bien, yo lo lamento mucho, pero te tenemos que echar. O la otra sería, mirá Xavi, la verdad que te queremos echar, pero no te podemos pagar el dinero del despido. Creo que te hace daño quedarte como director técnico del Barcelona, porque las críticas, esto lo diría yo, las críticas están a flor de piel. La verdad que todo el mundo está cuestionando el equipo. Y creo que lo mejor para vos es que no estés como director técnico del Barcelona. La decisión nosotros la tenemos tomada. No queremos que continúes, pero tenemos un problema existencial y es que no hay dinero para pagarte el despido. Y vos sabés que, pese a que yo me pongo del otro lado y te digo, Xavi tendría que cobrar hasta el último céntimo de lo que le pueden llegar a deber, yo creo que si el propio Xavi o a Xavi le plantearan esta situación, él mismo se bajaría y diría, no se preocupen, yo problemas de dinero no tengo, ya soy millonario, la verdad que el club me dio todo. Pero sí les pido que yo voy a renunciar, pero que quede muy en claro de que yo no quería irme, que ustedes me querían despedir y que yo me bajé la prima que me tenían que pagar por renunciar para quedar bien parado también yo. Y ahí la puerta le tendría que decir, me parece perfecto, y esto es bien para los dos, se dan la mano y hasta luego. Y Rafa, el que está en inferiores, sube al primer equipo y listo. Y esa sería la solución madura del FC Barcelona. No esto que está haciendo la puerta, que repito, me parece de un ser despreciable, de una persona deleznable. Y ojo que en su momento yo dije, para mí la puerta fue uno de los mejores presidentes del FC Barcelona y además está logrando cosas que en principio serían imposibles para cualquier otro director, para otro presidente. Trajo a Levando Oski, trajo a Agundo, Gancancelo, etcétera, etcétera. Ahora, lo de la puerta, en este caso puntual, es de un niño chico. Quienes estuvieron o tuvimos la suerte de tener gente a cargo, sabemos de lo importante que es mantener una postura bastante madura a la hora de tomar decisiones y además bastante frontal. Porque eso te marca el espíritu, te marca el estirpe, te marca absolutamente todo. Vos no podés ir en la vida falseando a la gente. A ver, lo podés hacer, que no pasa nada. Pero el camino más complicado siempre es el correcto. Ir y decir, sí, pasa esto, no esto, no y punto. Por acá no. Y el camino ese de ser sincero es bueno para vos porque te va fortaleciendo el espíritu. Si vos sos joven, tenés menos de 20, tratás de practicarlo, tratás de ser sincero y concreto y no pierdas el tiempo dando vueltas y siendo un bien queda, como dicen en España o lo que sea que digan en tu país. No tenés que estar buscando caerle bien a todo el mundo porque eso es no respetarte a vos mismo. Vos tenés que saber bien a dónde vas y en función de eso es dónde te moves. Entonces, no, por acá no paso, no, esto sí, etc. Y cuando se da una situación como esta, para mí directamente, tenés que agarrar y decir esto, no, punto. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que sí veo con este ser, con Laporta, es que está haciendo todo lo posible para que Xavi renuncie. No lo está haciendo, no lo va a echar. Está haciendo todo lo posible para que Xavi renuncie. ¿Por qué? Porque si lo renuncian, si Xavi renuncia, Xavi no tiene derecho a cobrar el despido. Y eso me parece que está mal. Eso me parece que está muy mal. En estos momentos es cuando hay que separar a los niños de los hombres. En este momento es cuando se ve realmente la clase de dirigentes que tiene un equipo. Esto como primera cosa, la actitud para mí del enable de Laporta, que repito, no me parece un mal presidente, pero sí que en este caso está mal y alguien le tiene que poner un freno. Porque creo, en lo más profundo de mi corazón, y aprovechando los directos para explayarme un poco más, que él se rodeó de gente que era la calla de Laporta. O sea, gente que era fácilmente manipulable por Laporta. O gente que Laporta en realidad podría tener una gran injerencia para poder tenerlos abajo del pie. Y poder mandar sobre lo que ellos opinen. El caso de Deco es uno. El caso de un montón de dirigentes y directivos que tiene el Barcelona es otro. Laporta está rodeado, creo, no voy a decir de inútiles, porque me parece que la palabra es muy fuerte y no creo que sean inútiles, pero sí de gente que él puede manipular. Y esto me choca porque el Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y está siendo muy mal manejado. Esto es un problema para el Barça. Y es un problema grande.